Respira hondo Saca el aire poco a poco ¿Cómo estás? ¿Horrible? ¡Bah! Relájate Respira hondo Saca el aire poco a poco ¿Cómo estás? ¿Listo? Respira hondo Saca el aire poco a poco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No es que estás mayormente expuesto o no? Si peleas con la venta ¿No? Es claro ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.